No es solo porque vayamos a festejar el Día del Padre, hay que reconocerlo. En el siglo XXI los papás sí que ayudan mucho y se han vuelto parte fundamental en el cuidado de bebés y niños. México está cambiando y a pesar de que los papás de generaciones anteriores han sido una maravilla, la verdad es que no cambiaban muchos pañales, no daban muchos baños o biberones y no jugaban a las princesas con sus hijas tanto como ahora. La línea que separaba los roles de mujeres y hombres cada vez es más borrosa. Hay más madres que trabajan para compartir la carga económica y por lo tanto la carga de los hijos también se comparte. Así que futuros papás o papás primerizos no se preocupen. Los papás modernos han sabido combinar estilos y aunque pareciera un mundo de mujeres, hay una gran lista de artículos, gadgets y accesorios que les encantarán. Además harán que sus señoras esposas se sientan muy orgullosas, que sus suegras los quieran un poco más y que de paso a las chavos en la calle les echen una mirada con un ¡Oh, mira qué lindo! Y que pasen un muy buen rato con sus pequeñuelos. Y sí, parecerá que saben lo que hacen. Para una supervigilancia están los monitores. Tener y comprar uno de estos aparatos es como las televisiones. Hay que poner atención a la pantalla y a la señal que tiene. Algunas marcas como Samsung incluso tienen monitores Wi-Fi que dejan que papá vea a su pequeño desde la oficina en la compu o en su smartphone. Otro gadget importante para la vigilancia es el espejo del coche, que con solo mirar el retrovisor pueden saber cómo va el pequeño atrás. Uno de los favoritos es el canguro. Algunos lo recuerdan cuando Alan, de la película de Hangover, cargó al pequeño Carlos durante la mitad de la cinta. La realidad es que es uno de los accesorios favoritos de los papás y a los bebés tampoco les desagrada nada. La marca sueca Baby Bjorn es tal vez la más popular. Y claro, para equipar la carriola, que es como un coche, hay un sinnúmero de pequeños artículos que simplifican la vida. El porta toallitas húmedas de fácil acceso de Skip Hop, el porta vasos para poder tomar alguna bebida, obviamente no alcohólica, mientras conducen una carriola, el gancho para poner el mandado o alguna otra bolsa. Estas son la clase de objetos que encantan a los papás. Y como no queremos que el bebé haga tiradero en los asientos de piel del coche de papá, está el porta snacks y el CP Cup. Son inteligentes y ofrecen la mejor solución para evitar el tiradero. La marca Boom tiene unos diseños increíbles que hacen que los niños no tiren ni líquidos ni comida. Ahora sí papás, no tienen excusa para agarrar a sus retoñitos e ir a pasear o de compras, o sin más encargarse de ellos durante una tarde. Disfrutarán como niños con todos estos gadgets y demás artículos, y todo sin jamás perder el estilo. ¡Suscríbete al canal!